Bueno pues Maestro Villano Cuarto, Saltillo Coahuila, entregado totalmente a usted y a su dinastía. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo creo que la única manera de corresponderles ese cariño, ese aprecio, y entre comillas, bueno no, humildemente se los digo, la admiración que sienten por uno, es dando lo mejor siempre de nosotros arriba del ring. Y ahora me siento mucho más comprometido para este próximo 15 de octubre, salir con la mano en alto. Siete días para Triplemanía 30, algo que en las redes sociales se está comentando, cada vez que se acerca la fecha se incrementa más el tema de Villano Cuarto, ¿cómo se siente en estos momentos? Pues bien físicamente, ahorita me sentí bien, lógico tengo que seguir entrenando, preparándome, los dos últimos días ya tengo que estar relajándome, pero estos tres días que me faltan a darlo todo en el entrenamiento, para poderme recuperar los siguientes días, dos días después, para estar en óptimas condiciones para el 15 de octubre. Y pues también, no nada más físicamente te tienes que preparar, te tienes que preparar psicológicamente para llegar calmado, tranquilo. Que no haya nada ahorita que me quite mi tranquilidad y mi paz. Así es, pues un hombre que usted ya tiene mucha experiencia en luchas y apuestas, y sin duda pues un reto más a estas alturas, donde en el 2022 se convirtió en el luchador más querido y más respetado por esos enfrentamientos que dio en las dos anteriores versiones de Triplemanía. Pues sí, gracias a Dios y todo esto, pues yo creo, yo puedo decir muchas cosas, o podemos decir muchas cosas, pero los hechos son los que cuentan. Yo puedo decir que amo la lucha libre, que doy mi vida por la lucha libre, pero yo no lo demuestro arriba del ring. Y aquí lo importante es, es un compromiso muy grande estar arriba del ring, pero más difícil es convencer y divertir. Divertir a un público es difícil, pero convencerlos es mucho más. Y todo eso lo haces con esto que tenemos en el pecho, con el corazón, sintiendo, viviendo lo que sientes. Y eso es lo que me ha hecho, y lógico, la preparación, la preparación principalmente. Pero yo creo que eso es lo que me ha hecho salir adelante. Aunque he perdido y llegué a lo más duro, a exponer mi máscara, pero los resultados de las luchas, los comentarios de la gente, me hicieron sentirme un poquito más tranquilo. Pero como tú dices, yo creo que todo es con la entrega, el cariño, el amor, la dedicación que le pongas. La oportunidad también de vengar las caídas de Villano tercero y Villano quinto. Pues, yo creo que no soy yo el redentor ni el vengador, ¿no? No, yo soy un integrante más de la dinastía imperial que tiene que sacar la casta. No por nadie, por mí. Y la única manera es preparándome para poder salir adelante este próximo 15 de octubre. ¿Qué pasaría si Villano cuarto pierde la máscara el próximo 15 de octubre? No te puedo decir, no lo pienso yo así, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. O sea, si Dios no lo quiera pasar a otra cosa, pues ya podría yo decidir. Pero no, yo me veo con la mano del Penta en mi mano. Y sobre todo que viene acompañado de ahora sí que, pues, continuadores de su dinastía, que sin duda también lo entregan todo arriba del cuadrilán. Y no, pues lo tienen que hacer para llegarse a ganar un lugar en arriba del ring. En el mundo de la lucha libre tienes que entregarte más de lo que puedas dar. Tienes que entregarte en cuerpo, corazón y vida. Y lo tienen que hacer ellos. Te cobra factura todo esto, sí, pero pues les gustó esto, ni modo. Tienen que hacerlo. ¿Cuál es su opinión de Rocamboles Junior y Villano Quinto Junior? Yo pudiera decir que son buenos luchadores, con ganas de sobresalir, pero les veo yo todavía muchos detalles que tienen que pulir. Y esto lo hacen en el gimnasio. Yo veo todavía muchos errores en ellos, veo muchas faltas en ellos. Pero aquí yo no, no es lo que diga yo, es lo que el público decida. Pero yo sí me he dado cuenta que las últimas veces que hemos luchado han dejado su vida arriba del ring. Y pues que le sigan, nada más el gimnasio es la respuesta para todo esto. Villano Quinto Junior, pues tus impresiones de este encuentro. ¿Qué te puedo decir contra la familia real? Elia Park y sus hijos, muy duros, muy recios, pero también demostramos nosotros que venimos acompañados de mi tío, o acompañar a mi tío, respaldarlo, y que también él vea que nosotros subimos con la misma entrega que él sube, así como lo hizo mi padre y todos mis tíos. ¿Qué te puedo decir? La gente se fue contenta y yo me voy contento. Aunque no ganamos esta noche, pero me voy contento porque la gente se fue contenta. No es la primera vez que se enfrentan a la familia de Elia Park y sin duda, cada vez se conocen más arriba del cuadrilátero. La prueba de ello, pues, estos duelos encarnizados que tienen. Pues sí, se está volviendo otra de las rivalidades que se están quedando con nosotros. Pues es como les hemos dicho a todos, a todos, abrazos, a otras dinastías. Aquí estamos puestos para lo que quieran. Y pues sí, 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 nosotros nos toca prepararnos aún más para que la gente se vaya con un buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque al ver estos locales así de llenos, dan ganas de dejar más que el alma arriba del ring. La vida sí es posible. Público completamente dividido. Sí, y qué te puedo decir, es una emoción muy grande, pero ahí está. No nos vamos dejando poco, vamos dejando mucho y no importa cómo bajemos, no importa cómo bajemos, siempre vamos a entregar todo. ¿Por qué? Porque gracias a ellos nos vamos a llevar el pan a nuestras casas. Sobre todo que el público reconoce hasta con dinero este encuentro, como ya muchos de los que ya han protagonizado ustedes. Pues mira, gracias a Dios me siento afortunado, pero estas noches al lado de mi tío me hace valorar mucho toda su entrega, toda su pasión y me da mucha pila luchar al lado de él. Y yo quiero que me vea y que se sienta orgulloso de nosotros. Que de verdad seamos unos buenos representantes de la nueva dinastía imperial. Y créeme que lo vamos a hacer. Vamos a hacer que toda nuestra familia se sienta orgullosa de nosotros. Sobre todo con este compromiso del próximo 15 de octubre que unas palabras que le dediquen a su tío Villano Juan. Lo que yo puedo decir es, tío, que Dios te bendiga y como yo siempre le he dicho, cada quien tiene algo muy especial y ha dejado algo muy especial a la dinastía imperial. Pero tú, y como lo dice mi papá, tú eres el más aguerrido. Y yo sé, yo sé, sea cual sea el resultado, porque yo confío en que vas a ganar. Pero yo sé que le vas a dejar más que un recuerdo. A ese hombre, que le vas a dejar... Le vas a dejar un espíritu con el cual él va a cargar con toda su vida. Yo lo que digo es, mi tío va a ganar. Yo tengo esa confianza, ¿por qué? Porque es el más aguerrido, el más entregado, el más apasionado, el que más ha sufrido. ¿Por qué? Porque le tocaron a los misioneros. A él lo lesionaban y lo veían muy chico. ¿Y qué pasó? Mi tío se hizo más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que de repente se volvió el más marcado de los villanos. El que ha tenido una de las lesiones más fuertes. Si vieras qué es lo que tiene aquí, la gente no recuerda, tiene una placa de titanio. ¡Miren! ¡Miren! Ahí está, es un ejemplo de la fortaleza. Y esa fortaleza yo sé que la va a demostrar. Dios te bendiga. Te amamos y gracias por todo lo que nos estás dejando. Esperemos darte algún día ese que nos has dado. Sigan así, sigan así, sigan así. Dios te bendice. Gracias. Tío, yo que te puedo decir, ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir, a lo único que te hace falta vencer, es a tu ego. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas, muchas gracias por sus entrevistas, por su tiempo. Buenas noches y los esperamos el 15 de octubre en la Ciudad de México. Gracias. Suerte. Simplemente técnicos, simplemente villanos. A lo único que nos hace falta vencer, es a nuestro ego.